Bueno, Katarina y yo estamos en Barranquilla, invitándolos a que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, Carolina Gómez Official, con doble F, en donde a partir del 16 de agosto vamos a emitir el primer episodio de The Beauty Hackers, que somos nosotras, en donde vamos a compartir todas esas recetas y secreticos y hacks de belleza en el show. Bueno, vamos a probar diferentes recetas, diferentes hacks que puedes encontrar en tu cocina y luego agrego la parte científica, explico lo que es un ácido, o enzimas, o otras cosas. Antioxidantes. Los episodios son en Spanglish, yo voy a estar hablando en español, Katarina va a estar hablando en inglés, yo voy a estar subtitulada en inglés y Katarina va a estar subtitulada en español. Así que esto es un programa para todos, no solamente para los colombianos, para hombres de Europa, Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica, para mujeres colombianas, venezolanas, africanas, asiáticas, canadienses, para todos. Así que empecé a mezclar la piel cuando era 5, así que solo elegí cosas desde el jardín y, ya sabes, estamos en la cocina, y luego estudié como ingeniera química y trabajé en el negocio de la belleza por 10 años, y trabajé con productos y formular productos para la piel y para la piel y todo por 7 años. Sí. Lleva 10 años trabajando en la industria de la belleza y formulando hace 7. Y entonces ella, como bien lo dijimos antes, es el aval científico de todo lo que nosotros vamos a recomendar. Mira, Carolina Gomes Official, que es el canal al que se pueden suscribir ya, porque ya estamos live, es el canal de YouTube en donde ustedes van a poder ver The Beauty Hackers. Beauty Hackers es el nombre del contenido, salimos el primer episodio, sale live el 16 de agosto, que es el próximo jueves, y si se suscriben, que por eso los invitamos a que se suscriban, es totalmente gratis, eso no tiene ningún costo, como ustedes bien lo saben, ahí les vamos a decir cuándo salen episodios nuevos de The Beauty Hackers, pero siempre vamos a tener episodios nuevos los jueves. En este momento van a ver unos avances que tenemos por ahí, van a ver la presentación de Beauty Hackers, que es una animación súper divertida en donde Cata y yo somos superhéroes, somos los BH superheroes. Mira, me encanta que mencione esta palabra mujer porque voy a reiterar, aquí no hay géneros, estamos en una de las razones por las cuales escogimos YouTube como plataforma para poder compartir este contenido, es precisamente porque aquí somos seres humanos, individuos que tenemos los mismos intereses, sin importar, tenemos de hecho muchas preguntas de hombres y de hombres heterosexuales además, que bueno, es que la verdad es que ahora nosotras, nuestra generación disfruta de la vanidad de ustedes, así que no dejen de ser vanidosos y no les dé pena preguntar que amamos que estén bonitos para nosotras. ¿No? ¡Claro! Ustedes van a poder mandarnos todos sus videos a beautyhackersco.gmail.com, nos preguntan todo lo que quieran saber. Hemos recibido muchas preguntas también, volviendo a parte de lo que me habías consultado, es sobre las manchas, spots, ¿no? Spots, skin spots. Nos han mandado muchas, hay mucha preocupación por el tema de las manchas en la piel y también por la polución. La polución también ha sido otro tema importante del que la gente, es recurrente la temática. Entonces envíenos sus videos, ya hemos recibido varios porque hicimos la labor como de recoger algunas preguntas, nos han preguntado cosas muy interesantes y así vamos a tener una interacción puntual con ustedes. ¡Gracias!